Yo voy a morir, de aca de la medalla yo, porque yo con ti le he caído, café a mi chile en el barrio, esto es lo que ya necesito, mami tú solo escribes, 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 mami tú solo escribes. Mami tú solo escribes, 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 mami tú solo escribes ¡Vamos! ¡Vamos, cara! ¿Cuál? ¡Vale! 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 ¡Vale!